¿Estás a punto de realizarte tu procedimiento de microinjerto de cabello y te dijeron que no es necesario raparte la cabeza? Yo tendría un poquito de cuidado. Esto es porque, a ver, es posible realizar un procedimiento de injerto sin tener que rapar toda la cabeza, pero desde que tú decides aceptar esto, estás aceptando que el profesional que te lo va a realizar va a estar en condiciones en las que se va a tener que adaptar en vez de tener todas las facilidades para poder realizar el procedimiento aplicando todo el conocimiento que se necesita y toda la experiencia. Esto es, cuando no rapamos el pelo es posible que vamos a dejar algunos espacios sin ponerte injerto porque el propio cabello los cubre. De igual manera, estas clínicas o profesionales lo están utilizando solamente como un hack de venta y no están pensando realmente en el paciente. El periodo posterior al injerto se le va a complicar al paciente la limpieza, la aplicación de productos. Se va a llenar de costras que se suelen pegar entre el cabello que no se rapa y esto puede poner en riesgo tu resultado. Así que estás pensando en hacértelo y te vas a dejar guiar por la estrategia de no me tengo que rapar. Piensa que este es un procedimiento que vas a realizar y vas a tener un resultado que va a durar durante toda tu vida. ¿Vas a durar rapado cuánto tiempo? ¿Tres semanas? ¿Cuatro semanas? Piénsalo muy bien y síguenos para más información. ¡ See you soon!